¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si eres víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer?